Play el sombrero blanco. Ponte mi sombrero azul, deja como un niño dormirme en mi brazo, deja que te cante arrua, 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 arrua. Ponte mi sombrero blanco, deja que te ponga mi sombrero azul, deja como un niño dormirme en mis brazos, deja que te cante arrua, arrua, arrua. Gracias por ver el video.